Gracias, señor presidente. Pido modificación de agenda y en el sentido se incorpore en el minuto de silencio el nombre de la señora Eleonor Mayorga de Azucena, madre de la licenciada Silvia Azucena Mayorga, secretaria general de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, colega y apreciada amiga de nuestros asesores del Partido Demócrata Cristiana. También aprovecho, señor presidente, para llamar en esta plenaria a reunión a la Comisión Especial para Investigar la Vulneración al Derecho Constitucional de los miembros de la Junta Directiva de Sindicatos de Educadores y al Fuero Sindical y las nominaciones de los distintos directores y subdirectores de los centros educativos de formación y asignación de plazas en general.